Sorpresa, sorpresita, parece ser que Thor 5 estaría en desarrollo, pero sin Taika Waititi. El CEO de Paramount ha declarado que su empresa va a abrazar muchísimo más todas las políticas de identidad, de diversidad, de equidad, de inclusión y de toda esa sarta de cosas que vos ya conoces. Y el director David Yates ha anunciado que la franquicia Harry Potter, o sea, animales fantásticos, se encuentra en un estado de pausa. Muy buena gente, espero que les esté ayudando muy bien, Borja, de nuevo por aquí. Y como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Bueno, aparece un rumor totalmente esperanzador, vamos a decir, intentemoslo ver de forma positiva, para los fans del MCU que sugiere que Thor 5 estaría en desarrollo, pero sin Taika Waititi como director. Y si es así, bueno, es una buena noticia, ¿no? Por lo menos para mí. Todo parece indicar que el director de Thor Ragnarok y de la infame Thor Love and Thunder no va a dirigir Thor 5. Este rumor proviene de la cuenta de Patreon de Daniel Richman, o más conocido como DanielRPK. Después de esto, varias cuentas de Twitter, obviamente, como Thor Update y como The Hollywood Handle, y también como Parcero, o Farsader 0, qué sé lo que mierda se dice. Bueno, básicamente de Comic Book. Hicieron justamente sus respectivos retweets, etcétera, etcétera. Veamos. Marvel ya había dejado en claro que quería seguir adelante con Thor. Ya lo había dejado en claro hace tiempo, aunque ahora todo apunta a que finalmente se estaría buscando un nuevo director para llevar adelante este proyecto. Aunque Richman no mencionó explícitamente a Taika Waititi por su nombre, la búsqueda de un nuevo director para abordar la historia de Thor deja bastante en claro que, bueno, Taika Waititi no va a estar al mando de la película. Y eso sería, yo creo, para mí, una muy buena noticia para todos. Evidentemente se desconocen los planes que puedan tener para Thor. En el caso de Waititi ya había expresado anteriormente la necesidad, según él, de evolucionar al personaje de una manera divertida, enfrentándolo a obstáculos cada vez más desafiantes. Sí, yo diría de evolucionar al personaje, pero no de una manera más divertida. No hace falta que sea más divertido desde tu punto de vista, especialmente. Él hizo que el personaje involucionara más que evolucionar. Waititi había señalado la importancia de tener un villano más formidable que Hela, la hermana de Thor, la antagonista de Thor Ragnarok, y la posibilidad de introducir seres y monstruos más extravagantes al mundo de Thor, dada su mitología. Lo que deja en claro que, si tuviera en manos de este director, terminaríamos por encontrarnos con otra comedia muy hilarante, peor, ahí estábamos viendo la imagen ya de por sí, de Thor Love and Thunder, probablemente mucho peor que esa película. Para Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor, este posible cambio de director podría ser muy bien recibido. Recordemos que él había indicado anteriormente que su regreso al papel dependía pura y exclusivamente de que el personaje, y esto es totalmente dicho por él, tomara un rumbo drásticamente diferente. Destacó la importancia de mantener el personaje fresco y emocionante para evitar la complacencia y mantener su interés en el papel. Reflexionó sobre la evolución de Thor a lo largo de sus apariciones en, bueno, Infinite War, Endgame, las películas de él, etc. Y enfatizó la necesidad de cambiar el tono y el enfoque del personaje para mantener al público comprometido. En esta ocasión, estoy de acuerdo con el actor, ciertamente tienen que cambiar el enfoque de ese personaje. No puede ser que de la trinidad del MCU, el único que quedó, ahora el único que puede seguir, entre comillas, parece que es más un payaso que un dios nórdico, ¿no? Hasta el momento Marvel no ha confirmado oficialmente la existencia de Thor 5, pero evidentemente este rumor de una nueva película de Thor sin Taika Waititi ha generado una enorme cantidad de interés y especulación. A mí me encantaría ver otra Thor, me gusta el personaje. Lamentablemente ha quedado muy mal parado después de Thor Love and Thunder. Y habría que ver qué lavado de cara le pueden dar, porque honestamente creo que una Thor 5, a menos que lancen un muy buen tráiler y hagan una muy buena campaña de publicidad, en caso de que realmente pase, bueno, tienen que darle ahí muy duro para poder borrar, entre comillas, ese trago amargo que significó la película de Thor Love and Thunder, ¿no? Por otro lado, el CEO de Paramount ha declarado que su empresa va a ser la más exitosa al abrazar políticas destructivas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, por sus siglas en inglés, llámale como vos quieras, a pesar de que la evidencia está sugiriendo todo lo contrario. Estas políticas son objetivamente perjudiciales para los negocios y la sociedad en general, ya lo hemos visto. Ejemplos recientes muestran cómo empresas han enfrentado consecuencias negativas después de adoptar las políticas DEI. Y creo que esto ya lo sabemos todo bastante bien, sabemos muy bien cómo le está yendo a Disney, cómo le está yendo a Marvel, cómo le está yendo a Lucasfilms, cómo le está yendo a Pixar por estar metidos en estas pelotudeces. Incluso se enfrentan a una toma bastante agresiva por parte del inversor Nelson Pets. Tampoco hace falta irse demasiado lejos, también podemos ver a Bud Light que no estaría en su mejor momento. Por ejemplo, incluso estos últimos informaron una caída del 10,5% de sus ingresos después de enfrentar un boicot por promover la ideología trans. Y es que parece que no están aprendiendo, no hay manera de que aprendan que ser progre es hacerte pobre. A pesar de que existe demasiada evidencia de las consecuencias negativas de estas políticas, el CEO de Paramount afirmó que serán más exitosos al tener Day en el centro de su negocio. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Paramount y jefa de la Oficina de Inclusión Global explicó que la iniciativa se originó como respuesta a un llamado del gobierno de Reino Unido en el 2018 para destacar la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión en las corporaciones. O sea, esto sería la Agenda 2030 que todos ya conocemos y que nos tiene bastante cansados, nos tiene muy agotados. La vicepresidenta intentó justificar estas políticas fallidas afirmando que son parte integral de la cultura de Paramount y que no se limitan a momentos aislados. Según ella, estos principios están presentes en las prácticas diarias de la empresa. Sin embargo, la evidencia parece contradecir estas afirmaciones. La ex vicepresidenta de Marvel Studios, por ejemplo, Victoria Alonso, defendió políticas similares en el pasado, argumentando que representar a diversas audiencias es esencial para el éxito financiero. ¿Y cómo le fue? Porque está despedida. Yo supongo que se refieren al éxito financiero de sus propios bolsillos porque en cuanto a Marvel convengamos que, así como decir éxito financiero, bueno, no sé, preguntarle a todo el 2022 y todo el 2023 cómo le fue y después charlamos un rato. La insistencia de Paramount en seguir estas políticas, a pesar de los resultados de mierda que generalmente arrojan todas las compañías que lo adoptan, plantea la pregunta de cuánto tiempo pasará antes de que la empresa enfrente problemas financieros serios. Similar a lo que está pasando ya con Disney, la inversión y el apoyo de estas políticas pueden tener un alto costo en términos de pérdidas financieras y el descontento del público. El director David Yates, por otro lado, ha anunciado que la franquicia Harry Potter, animales fantásticos, se encuentra en un estado de pausa. Quedate tranqui, David, que lo teníamos demasiado en claro hoy. A eso desde hace tiempo, la taquilla lo dejó demasiado en claro en realidad. Pero bueno, veamos. Durante una entrevista en el podcast Inside Total Films, para promocionar su nueva película de Netflix, que creo que se llama Pine Hustler o algo así, si memoria no me falla, explicó que después de hacer las... Si está ahí, ¿por qué no la lees? Explicó que después de hacer las tres primeras películas de animales fantásticos, y especialmente tras el lanzamiento de la última entrega, Los Secretos de Dumbledore han decidido hacer una pausa. La noticia de que habría cinco películas en total de la franquicia fue una sorpresa para el equipo. El director comentó que no recuerda bien si estaba en una presentación de animales fantásticos, y dónde encontrarlos, o presentando algún tipo de clips de justamente esta película, y de repente J.K. Rowling comentó, oh, por cierto, serían cinco en total. Acá David dice que todos se miraron con cara de, what? Porque en ningún momento nadie les había dicho que iban a ser cinco, aunque dicen que estaban comprometidos con, bueno, básicamente todo esto. David afirma que ahora están haciendo una pausa. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Creo que todos sabemos muy bien por qué es. Ahora, Jade no ha mantenido conversaciones profundas con J.K. Rowling, ni con Warner Bros. y la franquicia está actualmente en pausa. Aunque no descarta un regreso en el futuro, pero no hay planes concretos en el momento. Una enorme cagada que tuvo esta película, por lo menos desde mi punto de vista, fue justamente algo que todos ya sabemos que fue el recasteo de Johnny Depp, que apareció en las primeras dos películas y que después fue reemplazado por Matt Mickelson. Que sí, también es un actorazo, nadie te lo va a poner en duda. Pero es que Johnny, bueno, Johnny es Johnny. ¿Qué quiere que te diga? No hay otra más, señores. Para mí es Johnny. En una publicación en Instagram, en su momento, Johnny Depp comentó que Warner Bros. le solicitó que renunciara en noviembre de 2020, en donde comentó lo siguiente. Para resumir un poco, dijo, Quiero informarles que Warner Bros. me pidió que renunciara a mi papel en Animales Fantásticos. Soy una persona respetuosa y accedo a dicha solicitud. Esto, evidentemente, generó mucho disgusto por parte de los fans. Incluso llegaron a hacer una petición en Change.org que llegó casi a las 300 mil firmas, 280 mil firmas más o menos, y amenazaron de que básicamente iban a boicotear la película, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto, entonces a ver si realmente supuso algún cambio que Johnny Depp dejara la película, porque, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Los Secretos de Dumbledore fue la película que menos recaudó de las tres. Tuvo una recaudación de 42.1 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y un total de 95.8 millones en ese país. A nivel internacional, la película recaudó 308 millones para un total global de 404 millones de dólares, todo esto en 2022. Si vamos a compararlas, la primera película recaudó 234 millones en Estados Unidos y unos 811 millones a nivel mundial en 2016, mientras que la secuela recaudó 150, o sea, la parte 2 de la trilogía, recaudó 259 millones en Estados Unidos, que eso siempre incluye Canadá, acordate, la taquilla nacional, y un total de 648 millones en todo el mundo. O sea que, evidentemente, que la tercera entrega recaude justamente 400 millones en nivel nacional, que es prácticamente 250 millones menos que la anterior. Bueno, para mí es una suma que se nota, ¿qué querés que te diga? No sé si habrá sido por nuestro amado Johnny Depp o porque la película fue una mierda. Yo, honestamente, no la vi. Me quedé dormido con la primera, con la primera Animales Fantásticos. No sé, para mí no tenía la misma magia que las primeras de Harry Potter y, repito por las dudas, las primeras de Harry Potter, que el resto, dentro de todo, a mí no me parecen una gran cosa, especialmente las últimas dos, pero bueno, cada uno tendrá su opinión personal. Tenemos opiniones muy distintas ahí. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete, no seas rato y déjanos un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.